Muchas gracias. Información en vivo desde Arequipa. Nicales que han clausturado panaderías insalubres, ubicado en el distrito de Miraflores, esto por cercanía a las fiestas de Navidad. Los establecimientos clausturados fueron en la panadería ubicado en la avenida Sepúlveda, número 109, comprobándose que el personal no tenía el carnet de sanidad, no contaban con la licencia de dicho funcionamiento para dicho rubro, y no poseía el certificado de técnico de seguridad en edificaciones. De la misma manera, se intervino la panadería ubicada en la calle Sáenz Peña, número 316, sancionada por no tener licencia de funcionamiento, no tener también el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, por no tener también la infraestructura maquinaria para la venta y elaboración de productos, por comercializar alimentos insalubres y no contar con carnet de sanidad del personal dedicado a la comercialización, elaboración y preparación de alimentos y bebidas desde Arequipa, información de Aquispe para Exitosa. Bueno, esto ha sido la información.